Eres digno de abrir los señores, señor, eres digno de abrir los señores, señor, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, porque fuiste inmolado, y tu sangre me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los señores, señor. Eres digno de abrir los señores, señor, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, porque fuiste inmolado, y tu sangre me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los señores, señor, eres digno de abrir los señores, señor, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, porque fuiste inmolado, y tu sangre me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. no me lleniñan sus Enluya sí mismo Señor Jesús ya lo vamos de gracias Señor Jesús gracias Padre te amamos Señor Jesús en esta madrugada gracias por todo lo que has hecho de nuestras vidas Él me levantará Él me levantará Él me levantará así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, que su mano me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá. Ah, esos manos me sostendrá. Ah, me fortalecerá. Ah, me fortalecerá. Ah, me fortalecerá. Ah, esos manos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Ah, sus manos me levantará. Ah, esos manos me sostendrá. Él me levantará, así dice el Señor. Gloria y Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor Jesús. Te alabamos a Él. Me viste a mí cuando nadie me dio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me dices, hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me viste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Y me dice, hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me dice el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Gloria al Señor Jesús, aleluya, al poder de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, gracias Padre por este día tan hermoso, y por esta oportunidad que me sucedió, el Señor Jesús, le doy el tiempo a que corresponde en estos momentos. Esa es la alabanza que acaba de ministrar nuestra mano Antonio, que Él nos dio vida, Él nos amó a nosotros, Él primero nos amó a cada uno de nosotros, amén, y por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros deberíamos de amarlo más que en nuestras vidas, amén, como dice la alabanza, amén. Entonces, vamos a seguir con lo que sigue, hermanos, a orar por las peticiones. Tenemos la primera petición de nuestra hermana Gladys, amén. Y dice nuestra hermana Gladys, dice, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, ayúdenme a orar por mi mamá, por sanidad de úlcera, gracias a Dios, Dios les bendiga, amén. Amén, vamos a orar, hermanos, por la sanidad de la mamá de nuestra hermana Gladys, amén. Él conoce el corazón de nuestra hermana, cómo le alaba, cómo le glorifica, amén. Y dice la palabra de Dios que el Señor honra a quien le honra, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, te damos gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre, con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te damos la honra a ti, Padre, bendito Dios, ya que tú, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, que seas tú, Señor, sanando la mamá de nuestra hermana Gladys, Padre, que seas tú restaurando, Señor, ese cuerpo, restaurando, Señor, completamente, Señor. Te pedimos una vez más misericordia para la mamá de nuestra hermana Gladys, Padre, que seas tú glorificándote, que seas tú sanando, que seas tú liberando, que seas tú, Señor, librándola de esa cadena, Señor, de dolor, de tristeza, de angustia, y que ese gozo, Señor, le des a la mamá de nuestra hermana Gladys. Dice tu palabra que tú has convertido nuestro lamento, nuestro dolor, nuestra angustia, en gozo, en alegría y en amor. Amén. En esta hora, Señor, gracias una vez más por la vida de nuestra hermana Gladys, y que el Señor sea grandemente glorificado en su vida. Amén. Tenemos esta petición, hermano, de nuestra hermana Jennifer Pérez. Dice, amados hermanos, pido oración por mi familia, que hay veces que queremos tirar la toalla, y no crean, tenemos debilidades, y por causa de lo que estamos pasando. Ayúdenos a orar. Amén, hermanos. Vamos a orar por nuestra hermana Jennifer y su familia. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 144. Dice, bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra. Misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amén. Él es la fortaleza de nuestra salvación. Él es la fortaleza de nuestra vida. El Señor Jesucristo es el que nos da esa fortaleza. Amén. Esa fuerza para poder seguir adelante. Amén. Dice la palabra de Dios allá en el capítulo 1, verso 9 de Josué. Mira, que te mande, que te esfuerces y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Hermana Gladys, el Señor está con ustedes. El enemigo quiere, quiere perturbar, pero es más poderoso el que está con nosotros, hermana Jennifer. El Señor está con nosotros y Él adiestra a nuestras manos para la batalla. Y no nomás nuestras manos, nuestra boca, para callarle la boca al enemigo. Amén. Sí, dice la palabra de Dios al Señor Jesucristo. Dijo en el mundo, tenéis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ayúdenme a orar por la hermana Jennifer, hermanos, porque yo sé que el enemigo, cuando uno busca más del Señor, cuando uno medita más en la palabra de Dios, el enemigo se enoja más. Amén. Y Él va a buscar la manera en la cual va a perturbar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Amén. Porque la palabra de Dios es que Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te damos la honra, bendito Dios. En esta hora, Señor, dale fuerza y fortaleza a la familia de mi hermana Jennifer, Señor Jesús, del enemigo. Quiere destruir, quiere matar, quiere robar. Pero confiamos, Señor, que Tú estás con ellos. Confiamos, Señor, que Tú los ayudas, les vas a adiestrar esas manos, esos labios, esa boca, Señor, para la batalla. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, Padre. Pero Tú eres el que nos vas a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Tú eres el que nos da, Señor, esa fuerza para pelear esa batalla, Padre Celestial. y ya sabemos, Señor, y confiamos y creemos y sabemos por medio de Tu palabra que Tú nunca pierdes una batalla, que Tú siempre eres el ganador, Tú siempre eres el que ganas todas las batallas, Padre, porque Tú eres el creador de todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Padre bendito Dios, de misericordia, dale esa paz y esa tranquilidad a mi hermana Jennifer y a toda su familia, Padre. Tú conoces el ardo trabajo, Tú conoces la actitud, Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que seas Tú bendiciendo grandemente a la familia de nuestra hermana Jennifer, Padre bendito Dios. También, Señor, te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano Andrés, su familia, su esposa Ana, sus hijos, que seas Tú, Señor, siempre dándole fuerza y fortaleza para seguir adelante, Señor. Aquellos hermanitos, Señor, que nuestros hermanos están apoyando, Señor, que seas Tú siempre en cada uno de ellos, Señor. Esa misericordia, esa paz, esa tranquilidad que Tú sabes dar, Señor, dándola a cada uno de nosotros, Señor, porque Tu palabra se tiene que cumplir, vamos a tener aflicción, pero si confiamos en Ti, Padre bendito Dios, todo, todo va a salir bien. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos, declaramos que nosotros somos más que vencedores, Tu palabra lo dice. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por la misericordia y la paz que nos has dado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos habla, nos enseña que Él es el único que nos va a dar la fuerza y la fortaleza. Y me despido, hermanos, leyendo unos versículos de la Biblia. Amén. Ya que el Señor conoce las peticiones de cada uno de nosotros. Amén. El Señor quiere que nosotros expongamos nuestra necesidad, nuestra petición delante de Él. Amén. Y quiero leerles, hermanos, por último, el Salmo 86 del 1 al 10. Miren lo que dice aquí el siervo David cómo buscaba la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y sabemos que hay necesidad en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Amén. Y que el Señor siempre, en su infinita misericordia, supla cada necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Que dice la palabra de Dios, Salmo 86 del 1 al 10. Y con eso me despido para que sigamos con el programa. Dice, Inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menestroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo y a tu sierva que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y está atenta a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Amén, hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. Sigámonos gozando con las siguientes alabanzas. Muchas gracias. Le damos por la vida de nuestro hermano Antonio que nos interpretó esas alabanzas que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria.